la marimba para mí significa una forma de vida aparte de ser un instrumento musical es un instrumento también de cohesión social para los guatemaltecos con el cual podemos también trabajar en equipo y poder convivir de una mejor manera como sociedad por medio del arte universidad da vinci está contribuyendo al fomento técnico profesional al ofrecer una carrera específicamente especializada como marimbista solista y también una manera de cómo contribuir a la música a nivel contemporáneo ya que está ofreciendo una carrera a nivel superior no 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 no